Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cires Art. Como ya nos estamos acercando a los 3 millones, decidí complacerlos con el Draw My Life. Un video que me vienen pidiéndose a año. Así que prepárense para un dibujando mi vida kilométrico. Todo comenzó en el lejano 1976. Sí, escucharon bien. Cuando una muchacha que estudiaba en su último año de la carrera de medicina, salió embarazada de un muchacho que le decían ojos bellos. Obvio, estamos hablando de mis padres. Dice mi mamá que cuando yo nací era muy fea, pero por ser la primera nieta hembra fui la consentida de mis abuelos. En Cuba es bastante común vivir con los abuelos, porque no es fácil tener casa propia. Así que en mi casa natal vivíamos mi mamá, mi papá, mi abuela, mi abuelo, mi tía más chiquita, otra tía y un tío. Mis abuelos hicieron un cuartico al lado de la cocina para mi mamá, mi papá y yo. Y estaba más hondo que el resto de la casa. Nunca entendí por qué. Pero el lado positivo es que el ejercicio nunca faltaba, porque era sube y baja a un escalón gigante cada vez que entrábamos o salíamos del cuarto. A los 9 meses ya caminaba y enseguida hablé. Me gustaba mucho meterme en la casa de los vecinos y a veces mi mamá se asustaba porque me iba hasta la última casa de la loma. Sí, yo vivía literal en una loma. Y en esa casa vendían platanitos. Y me iba hasta allá porque fui, soy y seré fan de esa fruta. Creo que en alguna vida anterior fui bonita. Perdón, monita. Estuve viviendo en la loma hasta los 3 años cuando a mi papá le asignaron una misión y tuvimos que irnos a vivir a Rusia. Aquí comienza Mi Otra Vida. Mi primer día de círculo infantil fue traumático porque me hablaban y yo no entendía nada. Yo respondía y nadie me entendía a mí. Terminé pegándole con el zapato en la boca a un par de jimahuas que me hablaban y me escupían. El mundo de los niños a veces suele ser cruel. Llamaron a mi mamá para que viniera a recogerme y mi mamá llegó con un traductor porque obviamente tampoco entendía nada. El segundo día me fajé con un varón porque jugando en el jardín él me quitaba la tierra de la pala. Yo le ponía y él la quitaba. Yo le ponía y él la quitaba. Conclusión, pala por la cabeza y vuelve mi mamá a recogerme temprano. Así pasé las primeras semanas. Siempre llamaban a mi mamá por algún problema. Por suerte aprendí rápido el idioma y me gané respeto de los demás. Porque era chiquita, pero candela. Nunca permití que me maltrataran y tampoco me gustaba que maltrataran a los débiles. Así que siempre andaba con los que veía más frágiles y los defendía. Era una niña fea, pero muy cariñosa. Me hice muy amiga del viejito que trabajaba en el ascensor, de los guardias que cuidaban el consulado. Ah, no les dije. Ahí trabajaba mi papá. De la cocinera que hacía unas sopas de yogur, ¿qué? Uy, uy, uy. Y siempre andaba regalando abrazos y besos. Queridos amiguitos, pasé de la pobreza a la riqueza en un abrir y cerrar de ojo. De un cuarto hundido en una loma a una casa con todas las comodidades posibles e imaginables. Recuerdo que mi mamá solo tenía que marcar un número de teléfono y pedir lo que quisiera. Nos lo traían a la casa y yo amaba pedir las tortas de chocolate. En Rusia hice mi primer muñeco de nieve, tuve mis primeras lecciones de piano, practicé gimnasio rítmico y comencé a cantar en eventos. Fue una etapa muy, muy linda que recuerdo con mucho cariño. El último año viviendo en Rusia llegó un nuevo personaje a nuestro hogar. ¡El Pipi! Ay, yo pasé tanto tiempo pidiéndole a mi mamá a un hermanito, que cuando finalmente me lo dio, ya yo no lo quería. Ya yo estaba grande. Y si quería un compañero de aventura, entonces era mejor que lo pariera de nueve años como yo. Pero obviamente esto no era posible, así que a la casa llegó un cabezón, que pesaba once libras y nueve eran de cabeza. Hoy pesa como doscientas libras y ciento noventa y nueve son de corazón. Regresé a Cuba a la edad de nueve años, volver a adaptarme, aprender a escribir en español. Imagínense, una niña de nueve años en un aula con niños pequeños para aprender a leer y escribir. Comenzó de nuevo el bullying, pero esta vez peor, porque no era solo de los niños, sino también de la maestra. Me decía cosas horribles delante de todos y yo siempre me echaba a llorar, a lo que ella respondía. Esta niña es boba completa, lo único que sabe hacer es llorar. Obviamente a la maestra no le podía dar un zapatazo ni un palazo, pero ella siempre usaba un pantalón blanco y yo me sentaba en la primera mesa. Ella solía recostarse a mi mesa para explicar. Yo afilaba la punta del lápiz y le soplaba el grafito. Por meses la maestra estuvo diciendo, Yo no entiendo por qué me ensucio tanto y todos los días me toca lavar la ropa. Hasta que un día afilé demasiado grafito y cuando soplé, se levantó una nube negra tan grande que me descubrió. Toda el aula muerta de risa y yo con cara de OMG. Ahora sí que se puso malo esto. Ay, papá. Ese día la maestra me agarró por una oreja y tuvo una charla conmigo que cambió el rumbo de las cosas. Como siempre digo, de toda situación negativa pueden hacer una oportunidad. Me preguntó el por qué de la falta de respeto y yo le hablé de mi frustración, de cuánto extrañaba mi vida anterior y cuán difícil ella me estaba haciendo la transición. Y llegamos a un punto de comprensión. Moraleja. Ante toda situación de conflicto, el diálogo es el primer camino que debiéramos intentar recorrer. Incluso cuando nos parezca que es difícil comunicar con un adulto, no lo es si le abrimos nuestro corazón. Pasé a ser de patito feo a la consentida de la maestra. Y para finales de ese año ya estaba en otra aula con niños de mi edad. Aunque por mucho tiempo seguí escribiendo Cuba mal, porque la U rusa es nuestra I. Ay, Dios mío. Esto está kilométrico y solo tengo 9 años. Vamos a ponerle mantequilla. Frase célebre cubana que significa vamos a apurarnos. Vamos a meterle el pie al acelerador. Vamos a hacer que esto resvale. Quería estudiar música, pero terminé estudiando economía y comercio. ¿Por qué? Ah, porque así es la vida. Cuando seas niño se necesita de un adulto que te ayude a materializar tu sueño. O te toca esperar a convertirte en un adulto para tomar las decisiones que te acerquen a él. Estando en segundo año de la carrera me enteré por una prima que había un grupo musical buscando cantante. Así que fui a hacer la prueba y ¡taratatán! ¡Me escogieron! Poco tiempo después ya estaba agarrando un avión para hacer giras internacionales. Así de bruscos han sido siempre los cambios en mi vida. Después de tantos años sin agarrar un avión y los cubanos que estén viendo este video saben lo difícil que es montarse en ese pájaro de hierro. De nuevo el descubrimiento, pasaje hacia nuevos horizontes, el cantar me devolvió las alas y aunque fue una etapa difícil porque no quería abandonar la carrera universitaria fue muy linda e intensa. Me logré graduar de milagro porque el rector no quería dejarme discutir la tesis ya que en mi último año de carrera fui a clase solo dos veces. Recuerdo que entré a su oficina diciendo, usted tiene la razón en todo lo que dirá. Frase célebre que me permitió graduarme. Visité muchos países, conocí el cariño del público y entendí que alegrarle rato a los demás era mi verdadero talento. Canté para la gente de Colombia, Guatemala, Alemania, España, Francia y en Italia me quedé viviendo. Y aquí comienza mi otra vida. ¿Por cuántas vidas vamos? Como por tres. De nuevo otro idioma, otra cultura, otra comida, hacer nuevos amigos. Lo que más amé de Italia es la libertad de montarse en un tren y llegar a cualquier punto, pueblito, rincón y todos con tanta historia. A veces sentía que los ojos se me iban a salir de la cara por ver tantas maravillas y querer ver más. En tren recorrí toda Italia. Tenía días de levantarme temprano y decir, hoy me voy a Roma y regreso en la tarde. Así de simple. También fueron años de sacrificio porque me iba a cantar en tren y a la hora que terminaba la fiesta ya no habían trenes de regreso. Y me quitaba el maquillaje, me recogía el pelo. Básicamente me ponía que pareciera un varón para pasar un poco desapercibida. Y quedarme durmiendo en la terminal para esperar el primer tren de la mañana. La vida del artista no siempre es flores. No he hablado de novios porque entonces sí que quedaría kilométrico este video. Solo les contaré que todos y cada uno han sido importantes porque de todos aprendí algo. Tocar la guitarra, escribir poesías, montar bicicleta, etc, etc, etc. Mención especial al Titi que es el que me soporta desde hace 8 años. Ay, cuando Titi llegó a mi vida ya estaba cansada de vivir en Italia porque sentía que por más que me sacrificara no tenía resultados. Y también lo respiraba a mi alrededor. Los jóvenes italianos en su gran mayoría sufren la escasez de trabajo y oportunidades. La frase que más escuchaba decir era, non me lo posso permettere. Que significa, no me lo puedo permitir. Y la verdad, yo no me había ido de Cuba para seguir viviendo en la constante renuncia. Esa fue la etapa más triste de mi vida. Lejos de la familia, sentía que me había perdido y que no había valido la pena. Me sentía como una vela que cada vez se desgastaba más y estaba a punto de apagarse. Después de unos meses de novia con el Titi le dije, ¿y si nos vamos a perseguir el sueño americano? Y es aquí que comienza la vida que estoy viviendo ahora. La que no cambiaría por ninguna, la más linda y completa porque en ella están ustedes también. Llegué a Miami con ciudadanía italiana y cuando se venció mi visa de turista me quedé sin documentos. No podía trabajar y con tanto tiempo libre me puse a ver YouTube. Fue un amor tan intenso que comprendí que comenzaba una relación que iba a trascender. Y de espectadora pasé a ser parte activa de la comunidad produciendo contenido. Pasaba muchas horas viendo tutoriales para aprender a editar, cómo usar la cámara manual, cómo setear las luces, cómo grabar el audio. Y poco a poco me fui mejorando y encontrando. Porque este camino no lo recorres solo. Te vas alimentando de los comentarios, de las críticas. Y si lo tomas con carácter constructivo, te acercas a tu mejor versión. Tengo mucho que agradecerles a ustedes porque hoy puedo decir que no importa la edad que tengas, cuántas veces te hayas caído, ni de dónde vengas, si eliges un camino honesto y le pones corazón, el éxito está garantizado. Y cuando hablo de éxito no solo me refiero a lo material, sino más que nada a la felicidad. Que es el mayor propósito que podamos tener. Ser feliz es un derecho y un privilegio. Y se consigue solo cuando convergen el amor propio y el amor de las personas que te importan. Tú me importas.